Mis amigos, acompáñenme a dar una vueltita de rápido al río de Capula. Llegamos por Botana y bebidas refrescantes. Mis amigos, aquí se llevan a cabo las tradicionales carreras de caballos. En los meses de septiembre y noviembre, que por cierto aquí estaremos primeramente Dios el 14 de septiembre. Vean nada más que chulada. Aquí nos detuvimos para ver a qué altura del río queríamos ir. Bueno mis amigos, pues estamos aquí. Aquí venimos de rápido porque la neta vi en la página de mi compa Enoch, la de Chiquilistlán Libre. Vi que subió este río y pues le pedí aquí a mi compita el Uriel. Bueno a mi primo Uriel y al compita Ulises que si me traían aquí al río. Y pues aquí andamos señores en el río de Capula. La neta me gustó. Venimos a dar una vuelta y pues a ver qué les parece, ¿sale? Se ve muy bonito, ¿eh? Ay cabrón. Vamos a mostrarles el río de Capula. Ahí vean pues aquí adelantito. Hay una desviación que dice el agostadero que también quiero ir. Ahí está, miren. El agostadero. Cinco kilómetros. ¿Alguien de los que está viendo el video es de por allá? No sé. Ustedes díganme. Pero vean, no sé si esta agua sea limpia o no. Pero vean, se ve bonito, ¿eh? No sé si hay manera de bajarse, no creo. Vamos a ver si nos podemos bajar. No, es que está bien empinado mis amigos. La neta está bien empinado. Vean, si nos arriesgaríamos mucho, pero pues vamos a hacerlo. Vamos a ver si, vamos a dejar esta madre aquí. Vamos a ver si no pasa nada. Vamos a bajarlo. Ay cabrón. Ahí está, listo. Ya nos bajamos. Ah, está bien. Bien blandita. Y pues este es el río de aquí de Capula, mis amigos. Qué bonito, eh. Qué chulada. Vean nada más. Vamos a ver. No huele feo, eh. Déjenme, les digo que no huele feo. Este. Se ve que es un río de agua limpia. Allá adelantito está el Compita Auriel. Y el Ulises. Vean qué chulada. Ahí está. Y vamos un poquito para allá. No, acá ya no nos vamos a poder subir. No nos mojamos las patas. ay cabrón si está fría si está fría ay güey pues este es el río de capula mis amigos este pues que les puedo decir muy bonito ya nada más escuchaba que capula capula pero bueno pues vámonos vámonos ya señores nada más quería mostrarles un poquito de aquí de del río de capula y vámonos nos vemos en otro videito cortitos pero bonitos vámonos señores vean que bonita caída de aquel lado ahorita nosotros estábamos de aquel lado nos bajamos de aquel lado pero me haya gustado ir para allá pero andamos recortadillos de tiempo así que pues aquí les dejo estas bonitas tomas vean nada más que nubes que paisaje chulada un saludito para toda la gente de aquí de del agostadero y de aquí pues de capula un saludito para todos y que sigan la página vámonos fuga mijo pues ya se me hizo si te ves o no te ves con poriel que ya se va para los united ahí está las últimas si es cierto que se va ya en esta semana amigo el dominguito el dominguito se anda yendo para los estados unidos allá con la paisanada también que pues ahí andan vámonos y el Uriel digo el Uriel y el Ulises que no nos deja abajo nunca ahí anda saluda mijo ahí está vámonos pues un país risco eh ари saluda saluda se van se van de malcje se van se van lo se van se van ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito es ver todavía caballos por el pueblo! ¿Cómo se llama la mulita? ¿Cómo se llama? La golondrina, el golondrino. ¿El golondrino? ¿Pregunta cuánto es? ¿Y este cómo se llama? No, no tiene nombre. ¿No tiene nombre? No. A partir de hoy se llamará el chiquilistleco. ¡Gracias! ¡No! No. Yo también. Para que le montes, mira. ¡Eh! Para que le montes. ¡Bien mancito, mira! ¿Sí? ¡Sí! No, les tengo miedo, oigan. No, no. Una vez se me fue uno y ni cómo pararlo. ¡Oh! ¡Eh! No, de ahí le agarré un chingo de miedo a los caballos. ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!